¡No hay dinero! El día de hoy surge de la biblioteca de creadores un artista animador. Pocos, algunos o muchos usuarios conocen su historia. Otros más lo confunden como aquel creador tras uno de los mods más controversiales del videojuego Minecraft. Pero sencillamente no podrían estar más equivocados. Tomen asiento y déjenme presentarles quién es Slipperit. Este video no habría sido posible sin el apoyo de mis queridos miembros del canal. Si tú también deseas aparecer en los videos, no dudes en apoyar convirtiéndote en miembro. Ya sabes dónde pucharle. Slipperit se ha unido a la plataforma Twitter un diciembre del 2018. Mientras que su primera publicación, un 13 de enero del 2019. Surge en dicha publicación con un icónico... Sabiendo perfectamente lo que venía, comparte sus primeras imágenes un día después. Imágenes que evidentemente no puedo mostrar porque... Lineamientos de la comunidad. Será sencillo identificar que tuvo un recorrido anterior en alguna otra cuenta. Personalmente, desconozco si fue en la misma plataforma o no. Si fue así y alguien lo sabe, lo invito a comentarlo para complementar la información de este video. Por supuesto, no nos habrá de sorprender que con una sola publicación en su cuenta haya conseguido tantas reacciones y respuestas como para lograr sus primeros 200 seguidores ese mismo día. Y más de 400 al día siguiente. Y apenas 4 días después de ello, el 18 de enero, comparte lo que sería su primera animación. ¡Más de 800 seguidores! ¡Oh! ¡Ustedes son increíbles! ¡Gracias! Aquí está mi primera animación que he hecho en meses, con Jenny y alguien que solo ha visto una vez, Matt. No demoró absolutamente nada en que Slip subiera rápidamente su número de fieles seguidores. Ya que ni bien terminaba el mes de enero, ya había una docena de nuevas animaciones que tenía por allí guardadas. Dando detalles de su realización o incluso que se trataba de viejas comisiones para ciertos usuarios. Sin mencionar que, para este punto, ya había en existencia un servidor de Discord con al menos 3.000 usuarios. El cual, al parecer, ya no se encuentra disponible. Bueno, vamos retomando la respuesta a la pregunta principal de este video. SlipRite es un artista enfocado a la creación de animaciones dirigidas a sus OC ambientadas dentro del videojuego de Minecraft. Por ello, el estilo tan característico, muchos, no, cientos de usuarios han creado una cantidad inmensurable de fanarts desde el 2018 hasta la fecha de dichos personajes. Y es que claro, dentro de la plantilla de personajes creada por Slip, hay una amplia variedad perfecta para decidir por tu preferencia dominante o sumisa, dependiendo del caso. No vamos a negar que todos los personajes llegaron a ser icono en la comunidad oscura de Minecraft, especialmente Jenny, convirtiéndose en la cara tras el nombre SlipRite. Desgraciadamente, tras la popularidad que se detonó por ciertos factores, el resto de personajes quedaron a la sombra de Jenny. ¿Acaso tú sabías la razón de esto? ¿Sabías que existían más personajes además de Jenny? O mejor dime, ¿cuál es tu personaje favorito? Te estaré leyendo en los comentarios. Sí, sí, claro. Seguramente has esperado todo este tiempo para que yo comente lo siguiente. ¿Qué hay del tema Jenny's Mod? Y es que ciertamente hay una pequeña pero notable confusión que ronda en la cabeza de muchos usuarios. Incluso no podría ser del todo claro para mí, pero esa es la magia de investigar por 5 minutos, ¿o no? Fue entonces que el usuario Snurri, aquel noviembre del 2020, le hizo la famosa petición a SlipRite. Estoy creando el primer Minecraft S-Mod totalmente funcional en este momento y me gustaría utilizar alguno de tus personajes. No negaremos que los personajes de Slip son llamativos. De los utilizados para el mod por Snurri, notamos fácilmente a Ali la Fantasma, Vía la Osa y por supuesto Jenny. Además de los propios de este usuario, el trabajo y tiempo invertido aquí se ve reflejado en los absurdos resultados en cuestión de popularidad de dichos personajes o al menos uno de ellos. Tanto fue así que el nombre original utilizado por Snurri, Snurri TV S-Mod, fue dejado de lado por la comunidad por el que todos conocemos, Jenny's Mod. Pese a que no fuese la única personaje que incluyese el mod, hoy en día el tema del nombre ha quedado zanjado por parte del modder. Jenny's Mod era en realidad un nombre bastante bueno, es simple y fácil de recordar. Cuando hablo con mis amigos cercanos, también me refiero a él como Jenny's Mod. En retrospectiva, debería haberle cambiado el nombre. El impulso de popularidad se disparó gracias a esta inesperada colaboración que nadie pidió pero que todos necesitábamos. Sin embargo, nunca quedó claro para los menos observadores la raíz del origen tras el personaje Jenny's. ¿Qué importa? No preguntes, solo gózalo. Medio internet tenía que ver con el mod, o al menos con el personaje. No solo cientos de miles de usuarios artistas ofrecieron su granito de arena en ofrenda. También aparecieron grandes personalidades que en aquel entonces podrían estar teniendo el inicio de su carrera sin que muchos se diese en cuenta. Vimos fanarts, cómics, colaboraciones, imitaciones, cosplays, creaciones por IA, piñatas e inclusive mousepads personalizados. El único límite aquí es tu imaginación. Esta situación se salió tan de las manos que terminó siendo Jenny's Mod el término más solicitado en el YouTube naranja en el año 2022. Pero no dejes que esta afirmación te confunda. Desde 2021 ya venía siendo el videojuego Minecraft el más buscado por la comunidad. Y dudo mucho que sea otro el personaje que aparezca una vez que entras allí. No puedo creer que en serio esté haciendo esto. Vaya, vaya. ¿Quién imaginaría que unos cuantos cubos y pixeles tendrían tanto lore? Pero el tema general del mod, créanme que hay otros canales que abarcan perfectamente el tema en YouTube. Siguiendo con Slip, sí. Sigue activo en la mayoría de sus cuentas. Al momento de hacer este guión ya reúne cerca de 395.000 seguidores en la plataforma Twitter. 5.606 patrocinadores en Patreon teniendo en sus suscripciones costos que rondan 2 y 5 dólares aproximadamente. Siendo igualmente de las segundas cuentas más activas pese a que su última actualización fue del 13 de enero del actual año. 9.500 suscriptores en un canal oficial de YouTube. Sí, abandonado con un único video de 15 segundos. Y Newgrounds con 102.000 fans. Teniendo solamente 15 videos y una única publicación del 2019 diciendo... Por supuesto intenté ponerme en contacto con él para poder recabar más información de interés. Pero sin resultados esperanzadores. Quizá vea este video o quizá no. Cualquiera que sea el caso, desde aquí reconocemos la asombrosa trayectoria y trabajo que ha tenido durante todos estos años. No nos despedimos sin mandarle un gran saludo y los mejores deseos para el futuro de Jenny, para Slipper It y para toda su comunidad. Por el momento es todo. Se la lavan, se cuidan, chao. Chau. 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 Gracias.